Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Lo primero que hago casi cada vez es corregir un error que la semana anterior tuve y efectivamente tenéis que perdonarme, pero cometí un error la última vez y fue cuando hice mención de los saduceos que le presentaron el caso a Jesús de la mujer que había tenido sucesivamente siete maridos, que eran siete hermanos que se habían ido muriendo uno tras otro. Yo lo dije al revés, que era el hombre que había tomado siete mujeres. Lo siento, pero hay un dicho latino que dice Errare humanum est, o sea, errare es humano, y eso es lo que me pasa a mí. Bueno, pues entonces lo que estuvimos viendo la última vez fue esta sección del 12 al 24, concretamente los capítulos 13 al 24, que son los juicios sobre las naciones, perdón, los capítulos 25-26, el canto de confianza, y los capítulos 27 al 34, que son promesas y juicios. Llegamos solamente hasta el capítulo 33 y no tocamos el 34, que es lo que vamos a hacer a continuación. El capítulo 34 se parece bastante al capítulo 24, es fácil recordar, 34 o 24, porque los dos nos hablan de juicio global, no de algo particular o de algo territorial, sino de algo global. El capítulo 24, os recuerdo que fue aquel en el que la tierra, dice, se tambalea como un ebrio, que la tierra se resquebraja, la tierra se parte, son unas imágenes que el profeta emplea para describir el cataclismo que va a suceder sobre la tierra. Y aquí, efectivamente, en este capítulo 34, también hay un cataclismo parecido, universal. Allí tenemos en el versículo 1, acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Así que no se trata de tal o cual nación, sino de todas las naciones en conjunto. Y fruto, resultado de todo ese juicio, se produce lo que nos describe el versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. De nuevo volvemos aquí a ver el uso reiterado de ilustraciones y simbolismos que el profeta Isaías emplea vez tras vez para describir cosas en un lenguaje que nos ayudan a comprenderlo. Y de nuevo volvemos a ver otra cosa, ya nos han salido algunos paralelismos entre Isaías y Apocalipsis. Sí, nos han salido ya varios y aquí concretamente encontramos otro, porque después de leer esto, teniendo en mente esto de se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, si vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y leemos el versículo 14, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es un símil, una comparación muy parecida a la que el profeta Isaías está contemplando aquí. Aquí, en estos dos versículos que hemos leído, él está mirando con una visión amplia. Es como si tuviera una lente que fuera capaz de abrirse tanto que está contemplando todo el universo. Ahora, cuando una lente se abre mucho, efectivamente puede captar mucha extensión de paisaje o de territorio, pero al abrirse tanto, lo que ocurre es que el detalle se pierde. Es obvio. Si tú abres mucho la extensión de la lente, entonces, en la medida que tú vayas abriendo toda esa extensión, al mismo tiempo, vas perdiendo nitidez del detalle específico. Y viceversa, si tu lente, tú la concentras en un detalle, entonces tú pierdes la visión de conjunto. O sea, no hay una lente capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo, que se pueda abrir tanto que al mismo tiempo conserve la nitidez del detalle. Si tienes una cosa, pierdes la otra. Si tienes la otra, pierdes la anterior. Pero las dos cosas, es imposible tenerlas. Pues bien, la lente, que Dios le da aquí a Isaías, tiene la capacidad de ver las dos cosas. La extensión, el universo entero, lo que va a pasar con el universo entero, y también el detalle de lo que va a pasar concretamente en un lugar muy específico de la Tierra. Y esto lo tenemos en el versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de Mianatema. Y aquí tenemos entonces el detalle concreto de fijarse en lo que va a pasar en Edom. Edom es el territorio que estaba al sur de Israel, al sur del Mar Muerto, donde habitaban los Edomitas. Edomitas eran los descendientes de Esaú, Esaú era el hermano de Jacob, y ya sabemos el conflicto, la rencilla, que hubo no solamente entre los dos hermanos, sino entre los descendientes de los dos hermanos. De hecho, a lo largo del Antiguo Testamento, y cuando nos metamos en los profetas venideros, nos vamos a dar cuenta de cuántas veces se cita a Edom, por ejemplo, alegrándose de la caída de Jerusalén. a Edom, cuando Jerusalén está en estado de debilidad, viniendo para saquear o para apoderarse, es decir, el conflicto original que hubo entre Esaú y Jacob se perpetúa a lo largo del tiempo en sus descendientes. Y Edom viene a representar también no solamente al pueblo descendiente de Esaú, sino que viene a representar en definitiva a los enemigos de Israel. Es decir, Edom se convierte en representante de todos esos pueblos, especialmente de los pueblos de alrededor que son enemigos jurados de Israel, enemigos implacables que le hacen guerra continua. Entonces, aquí es donde el profeta tiene esta lente precisa y concreta para fijarse en lo que va a ocurrir con los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. He aquí que descenderá mi espada sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de Mianatema. Ya dijimos que la palabra anatema aparecía allí en los libros de la ley, quiere decir lo que ha sido dedicado a ser destruido, lo que está destinado para ser destruido y Edom aquí está destinado precisamente para ser destruido. Porque, fíjate lo que dice el versículo 8, porque es día de venganza del Señor año de retribuciones en el pleito de Sion. Aquí se habla del pleito de Sion. Es decir, hay una controversia, hay una disputa, hay una contienda sobre Sion. ¿De quién es Sion? ¿A quién pertenece Sion? ¿Quién tiene derecho sobre Sion? Recordemos que Sion es la capital de la nación, Sion es la parte de la ciudad de Jerusalén donde estaba situada la ciudad de David, es decir, vamos a decir, el lugar del palacio, por lo tanto, el corazón, el centro neurálgico de la nación. Y aquí se está hablando del pleito de Sion. Hay una contienda por Sion. ¿Quién se queda con Sion? ¿Quién tiene derecho a Sion? Los enemigos del pueblo de Dios quieren Sion, quieren capturar, quieren apoderarse de Sion. Es por así decirlo como la perla, la joya por excelencia. Si conseguimos esto, hemos conseguido lo máximo, hemos conseguido el todo. pero frente a esos derechos ilegítimos que ellos están esgrimiendo de que Sion les pertenece a ellos, está el derecho legítimo que Dios tiene sobre Sion. Ese derecho legítimo lo tenemos bien expresado en el Salmo 132 y versículo 13 Salmo 132 13 dice porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Así que no hay ninguna duda. No es una cuestión de que simplemente David eligió a Sion y luego los reyes posteriores siguieron esa línea de David, sino que no es un asunto humano, esto viene de Dios, de parte de Dios que ha elegido a Sion. Por lo tanto de ahí surge esta controversia, este pleito por Sion entre las naciones enemigas que pretenden tener el derecho y Dios que es el que afirma el derecho lo tengo yo. Y ese pleito del que Isaías está aquí hablando es el pleito que continúa hasta el día de hoy, es la contienda, es la disputa sobre este asunto. Y es Dios mismo aquí el que viene entonces y la va a resolver. ¿Cómo lo va a resolver? Mediante el juicio desolador sobre los enemigos de Sion, versículo 13, en sus alcáceres crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas y será morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres cada uno con su compañera. Si están todos estos animales morando en este territorio de Edom, quiere decir que ha quedado desolado, porque efectivamente estos animales no se quedan allí donde hay seres humanos, allí donde hay ciudades, solitarios y estar en lugares despoblados. Si están poblando estos animales este territorio, es porque allí ha sucedido un juicio asolador. Entonces hay una derrota de los enemigos del pueblo de Dios y hay una bendición sobre el pueblo de Dios como muestra el capítulo siguiente que es el capítulo 35. Y aquí es donde entramos en este canto de salvación. Vemos los diferentes cantos que hay en el libro de Isaías y ahora he añadido también los cantos que hay en la segunda parte del libro que son estos que tenemos aquí. Así que ya dijimos en su momento que la palabra canto, cantar o cántico después del libro de los salmos es en Isaías donde más veces aparece. Y entonces este canto de salvación siempre que hay un canto es porque se trata de una respuesta de alegría de júbilo del pueblo de Dios por algo especial que Dios ha hecho en su favor. Es la reacción de gratitud de alabanza por aquello que Dios ha realizado. Y efectivamente aquí se va a producir en el capítulo 35 ese canto de salvación por las grandes maravillas que Dios hace a favor de Israel. Versículo 1 se alegrarán en el desierto y la soledad del yermo se gozará y florecerá como la rosa. Así que hay buenas nuevas para lo árido, lo seco, allí donde no había vida, allí donde no crecía nada, donde nada podía haber, allí hay buenas nuevas para eso. Hay también buenas nuevas para los débiles. Versículo 3 fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro dios viene con retribución, con pago, dios mismo vendrá y os salvará. Lo débil, lo que no tiene fuerzas, esos son los que también van a recibir esa intervención de dios y aquellos que son carentes de las facultades esenciales, no tienen las facultades que deberían de tener, esos también son objeto de esta obra de salvación. Versículos 5 y 6 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ciegos, sordos, cojo, mudo, son personas que están carentes de facultades esenciales y que por sí mismas, por sí mismos no pueden fabricarlas, pero dios va a hacer posible lo imposible haciendo este milagro. Resulta llamativo que entre los milagros que Jesús realizó podemos constatar todos estos que aquí se dicen, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Efectivamente, cuando miramos en los evangelios, todos estos milagros entonces se están cumpliendo en la vida de Jesús. y allí también se produce una transformación milagrosa del paisaje. Versículo 7 El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Se ha producido una transformación total del paisaje. Aquello que estaba seco totalmente ahora tiene vida y el agua es el elemento vivificador de todo eso. Sabemos que efectivamente el agua donde hay agua hay vida y donde no hay agua nada puede crecer. Entonces, el agua es lo que hace la diferencia. El profeta Isaías va a utilizar muchas veces la ilustración del agua para describir lo que Dios va a hacer. Allí donde no había vida, el agua hace que rebeldezca. Y por supuesto, la ilustración es solamente un ejemplo de algo que va mucho más allá de lo simplemente físico, de lo simplemente geográfico para describir una verdad, una realidad espiritual que Dios va a hacer. Donde hay muerte, muerte interior, muerte en el corazón, allí es donde Dios va a producir esa bendición milagrosa de transformación que cambia todas las cosas. Y luego tenemos en este mismo capítulo 35, en el versículo 8, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Aquí se está hablando acerca de un camino, pero más allá de que Isaías esté pensando en un camino físico, aquí se está hablando de otra vez una realidad espiritual, de algo que no simplemente tiene que ver con el paisaje o con la geografía, se le llama camino de santidad. Este camino es un camino donde la presencia de Dios está allí, él mismo, como dice ahí, estará con ellos. Es un camino además preparado para los descalificados, el que anduviere, versículo final del versículo 8, el que anduviere en este camino por torpe que sea, no se extraviará, los torpes, los que no tienen capacidad, los que no tienen habilidad, los que no son listos, los que no son hábiles, para esos también está preparado este camino. No es un camino solamente para los más aptos y luego los menos aptos se quedan fuera del mismo, sino que este camino está también preparado para esas personas que no tienen tantas habilidades o que tienen tantas cualificaciones. Es un camino seguro, no habrá allí león, es decir, no hay amenaza, no hay peligro, ni fiera subirá por él, es un camino seguro y es un camino que conduce a la bienaventuranza. Versículo 10, los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Es un estado de plenitud, es un estado de bendición al que se llega por este camino. Sin este camino esto es intransitable, no se puede pasar por ese territorio, pero gracias a este camino se llega a la bienaventuranza. En el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, Jesús habla de sí mismo aplicándose esta palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, el Padre es precisamente la bienaventuranza eterna, nadie viene al Padre sino por mí. Ya digo, tantas veces como aquí también, Isaías nos está hablando por medio de realidades físicas para comunicarnos una verdad que va más allá de lo físico y nos habla de lo que es trascendente, de lo que es espiritual. Y así es como llegamos a esta última parte de la primera parte de esta sección de Isaías que son los capítulos 36 al 39. Cuando leemos estos capítulos nos damos cuenta inmediatamente de que si esto ya lo hemos visto, efectivamente lo hemos visto todo esto en segundo de crónicas y segundo de reyes porque aquí se está relatando el asedio y liberación de Jerusalén. En este momento en esta parte estamos en el ecuador del libro de Isaías. Hay un antes y hay un después. El antes es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora se insertan estos capítulos históricos sobre el asedio y liberación de Jerusalén y después de ellos van a venir el resto de las profecías que Isaías tiene que dar. Entonces hay una diferencia entre estos cuatro capítulos 36, 37, 38 y 39 y los que hay en segundo de reyes y segundo de crónicas. ¿Cuál es esa diferencia? Aquí hay una añadidura que no está en los otros libros y esa añadidura tiene que ver con la oración que el rey Ezequías elevó a Dios cuando se puso enfermo de muerte. El rey Ezequías contrajo una enfermedad mortal y entonces vemos en los libros de reyes y de crónicas que él oró a Dios y Dios atendió esa oración y entonces el profeta Isaías vino para decirle que Dios le había concedido le había alargado la vida 15 años y efectivamente así fue pero no se nos dice en esos libros de reyes y de crónicas cuál fue esa oración cómo fue esa oración aquí es donde se nos dice la tenemos en el capítulo 38 versículo 9 dice escritura de Ezequías rey de Judá de cuando enfermó y sanó de su enfermedad yo dije a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol privado soy del resto de mis años dije no veré al Señor al Señor en la tierra de los vivientes ya no veré más hombres con los moradores del mundo mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor como tejedor corté mi vida me cortará con la enfermedad me consumirás entre el día y la noche contaba yo hasta la mañana como un león molió todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás como la grulla y como la golondrina me quejaba gemía como la paloma vemos vez tras vez todas las ilustraciones ¿verdad? en este caso del reino animal para describir lo que el rey Ezequías estaba sintiendo cuando estaba enfermo alzaba en alto mis ojos Señor violencia padezco fortaléceme ¿qué diré? el que me lo dijo él mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma oh Señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva he aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy el Padre hará notoria tu verdad a los hijos el Señor me salvará por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida esta es la oración que el rey Ezequías elevó a Dios cuando cuando se puso enfermo hay varias cosas que me gustaría señalar en esta oración en primer lugar fíjate en los versículos 11 y 18 donde el rey está expresando de como la muerte para él es el final de todo es el acabamiento de todo versículo 11 no veré al Señor al Señor en la tierra de los vivientes ya no veré más hombre con los moradores del mundo ahí está la frontera el límite y aquí se acaba y en el versículo 18 porque el Seol el Seol es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento paralelo al Hades en el Nuevo Testamento el Seol no te saltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad no hay nada se acabó se muere uno y ahí se acaban todas las cosas de tal manera que Ezequías lo que está sintiendo aquí y experimentando es el invencible poder de la muerte que no solamente es cosa de Ezequías sino que es cosa de cada ser humano cuando llegan estos momentos críticos en nuestra vida en los que sentimos que la vida se nos va y se nos acaba ese sentimiento del poder hegemónico de la muerte sobre nosotros es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2 y versículo 15 del que Cristo nos vino a liberar de ese temor al poder hegemónico al poder absoluto de la muerte sobre nosotros Hebreos 2 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre efectivamente ese temor ese miedo a la muerte retenía ataba a los seres humanos porque sabían que era algo más allá de todo lo que cualquier ser humano pudiera hacer o la ciencia la medicina o lo que fuera no había nada que hacer cuando llegaba ese momento pero aquí el autor de Hebreos dice que Jesús ha venido precisamente para librarnos de ese temor eso es algo que Ezequías no conocía todavía evidentemente estamos en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento entonces sí se conoce eso de hecho en la carta de segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 10 dice pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio quitó la muerte es decir destronó a la muerte la muerte era el monarca el soberano absoluto que tenía dominio sobre todo y sobre todos de ahí el miedo que inspiraba el miedo que también tenía Ezequías se acabó terminan mis años mis días y ya no hay nada más pero Jesús ha venido para quitar ese poder de la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio por su misma resurrección Jesús ha triunfado sobre la muerte pero eso es algo que para Ezequías estaba todavía en el futuro muy en el futuro hay otra cosa también que me llama la atención en esta oración de Ezequías y es como la enfermedad puede ser un medio pedagógico o sea un medio de enseñanza para recordarnos qué es lo que somos cuando estamos sanos cuando estamos bien cuando las cosas marchan cuando todo va prosperamente pensamos que somos eternos inmortales poderosos fuertes que llega la enfermedad y todo ese sentimiento de poderío de fortaleza de se resquebraja y entonces caemos en la cuenta de qué es lo que verdaderamente somos somos frágiles somos débiles somos nada 38 12 en la oración de Ezequías mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor las tiendas de los pastores son unas tiendas muy frágiles no son edificios no no son edificios de piedra de ladrillos y de no 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 eso es algo que se monta y se desmonta fácilmente porque los pastores están todo el tiempo moviéndose de acá para allá pues Ezequías está comparando su existencia como la tienda de un pastor como tejedor corte mi vida me cortará con la enfermedad me consumirás entre el día y la noche luego en el versículo 15 otra vez qué diré el que me lo dijo él mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma la enfermedad nos humilla nos humilla ante Dios porque nos hace sentir nos hace conocer de nuevo si lo habíamos olvidado que somos seres dependientes no somos independientes somos dependientes totalmente de él que es el que nos dio la vida y el que nos la sostiene y el que nos la quita en un momento dado así que la enfermedad es un medio del cual podemos sacar muchas y provechosas enseñanzas no todo es malo en la enfermedad claro a quien le gusta sufrir y pasarlo mal evidentemente a nadie pero la enfermedad también puede ser un instrumento del cual podamos aprender grandes y provechosas lecciones para nuestra alma los hijos de Dios experimentan experimentamos la enfermedad ¿alguien aquí no ha estado enfermo? los hijos de Dios los cristianos experimentamos y pasamos por enfermedades unas menos graves y otras más graves pero no dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores si Jesús dice aquí llevó nuestras enfermedades entonces parece parece que no deberíamos de pasar por enfermedades ya que él las ha pasado por nosotros de hecho muchos se agarran a este texto y lo emplean si no en cada culto cada uno de dos o cada uno de tres están refiriéndose a este a este texto para enseñar que los cristianos tenemos el privilegio de no caer en las enfermedades y si caemos en alguna enfermedad entonces es que hay un problema o bien de falta de fe en nosotros o algo claro eso lo que ocurre es que cuando el cristiano cae enfermo y oye estas cosas entonces entra una culpabilidad entra una condenación que estaré haciendo o que estaré dejaré de estar haciendo para que yo haya caído enfermo porque dice aquí que ciertamente llevó él nuestras enfermedades luego no deberíamos de ponernos enfermos lo que pasa es que esa lógica llevada hasta el extremo final es un absurdo porque si los cristianos no nos pudiéramos poner enfermos por este texto que hay aquí significa que no nos moriríamos nunca porque normalmente la gente se muere por las enfermedades por las enfermedades si no tenemos enfermedades entonces nunca nunca nos moriríamos entonces ese texto llevado a su extremo es absurdo pero no solamente porque es antilógico sino también porque este pasaje está explicado en el evangelio de Mateo en el capítulo 8 y versículo 16 dice y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias aquí en este momento en este escenario cuando Jesús está echando fuera demonios y está sanando a todos los enfermos que están allí en aquella multitud que los rodea en ese momento es cuando se está cumpliendo esa palabra de Isaías 53 4 es decir no es en la cruz cuando se está cumpliendo esa palabra en la cruz Jesús está llevando nuestros pecados pero aquí el evangelista está diciendo que en este momento en el que él estaba realizando todos estos milagros de sanidad es cuando él estaba llevando tomando nuestras enfermedades evidentemente eso no significa que las enfermedades de todos aquellos enfermos se le pegaron a Jesús y que él contrajo la lepra y contrajo la cojera y contrajo la ceguera y contrajo no lo que quiere decir es que él estaba efectuando quitando llevándose todas esas enfermedades de todas esas personas que estaban allí así que hay que tener mucho cuidado con manejar ese texto de Isaías 53 4 y no solamente ese texto cualquier otro texto de la de la Biblia de la palabra de Dios si lo aplicamos mal podemos llegar a conclusiones verdaderamente a veces aberrantes hay que ser cuidadosos y aquí vemos entonces como la escritura interpreta la escritura Mateo interpreta a Isaías y nos muestra como debemos de entender nosotros entonces ese asunto y volvemos a nuestros capítulos del 36 al 39 parece que son una inserción artificial aquí estamos aquí viendo profecías 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 todo y aquí en medio pum te meten esto de sucesos históricos que han pasado durante la vida de Isaías y del rey Ezequías parece como un pegote esto ¿a qué viene esto meter en medio del libro todo esto? pero esto no es una inserción artificial ni es un pegote sino que tiene su razón de ser por lo cual está aquí cuando llegamos al capítulo 39 dice en el versículo 6 a causa de que Ezequías había enseñado a los enviados a los embajadores de Babilonia todo lo que tenía llenándose su corazón de vanidad y de orgullo dice aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará dice el Señor de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia así que 150 años antes de que se produzca el cautiverio la deportación a Babilonia Isaías le está anunciando aquí a Ezequías lo que va a ocurrir y estos capítulos en los que está recogida el asedio a Jerusalén y la liberación milagrosa de Jerusalén son un preludio de lo que vamos a ver ahora a partir del capítulo 40 en adelante la salvación milagrosa misericordia diosa de Dios hacia su pueblo de la misma manera que hubo una salvación de los asirios Jerusalén en una noche quedó liberada así va a haber una salvación del cautiverio babilónico que va a venir como hemos visto en estos textos que hemos leído entonces estos pasajes son preparatorios para lo que viene a continuación están puestos en el lugar perfecto tienen sentido no son simplemente que a un compilador o al editor del libro se le ocurrió y dijo ah pues voy a repetir yo esto otra vez que está en Reyes y en Crónicas y lo meto aquí y ya está no esto tiene su porqué y tiene su su razón de ser en esta parte del libro vemos la prominencia que tiene Sion como centro espiritual universal ya lo vimos aquí en el capítulo 2 será establecido el monte de Sion como cabeza de los montes y correrán en los pueblos efectivamente Sion es puesto en el lugar central y supremo donde rige a todas las demás naciones y efectivamente aquí Sion en estos capítulos en esta segunda parte del libro adquiere una importancia una preponderancia después del periodo de humillación que va a pasar con la deportación a Babilonia pero como cada vez estamos diciendo de Isaías que hay profecías que tienen un alcance corto y parcial y otras profecías que tienen un alcance lejano y pleno así ocurre también con este futuro de Sion porque efectivamente hay un Sion que no es el de aquí abajo la Sion de aquí abajo en la carta a los hebreos en el capítulo 12 y versículo 22 dice sino que os habéis acercado al monte de Sion al que está en Jerusalén allí no a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles etcétera así que aquí se está hablando de la Sion que permanece de la Sion eterna de la Sion celestial a la cual precisamente es a la que el profeta Isaías también se está refiriendo por tanto las profecías de Isaías sobre Sion tienen un doble cumplimiento uno cercano y parcial y otro lejano y pleno las profecías de Isaías sobre la salvación de Israel de Babilonia también tienen un doble cumplimiento porque esa es una salvación terrenal una salvación territorial una salvación temporal de aquí abajo pero la salvación de la que está también hablando Isaías aparte de esa es una salvación que trasciende todo eso porque es una salvación espiritual del pecado y de las consecuencias del pecado es una salvación eterna y el salvador del que Isaías va a hacer mención en varias ocasiones dos de ellas mencionándolo por nombre que es Ciro Ciro el persa el rey que conquistó Babilonia y emitió el edicto para que los judíos pudieran regresar otra vez a su tierra ese hombre Ciro es solamente una sombra del verdadero salvador que va a efectuar la verdadera salvación que no solamente Israel sino todas las naciones necesitan que es una salvación no de deportaciones territoriales sino una salvación que es del pecado y de las consecuencias del pecado así que vemos este doble cumplimiento una y otra vez en el libro de Isaías y concretamente en esta segunda parte del libro en esta sección del libro hay tres hablantes hay tres personas que hablan una es el profeta evidentemente otra es Dios mismo directamente sin mediación del profeta sin necesidad del profeta y otra es el siervo el siervo del señor un personaje que nos va a aparecer hasta en cuatro pasajes y que vamos a mirarlo con con detenimiento tres hablantes el profeta Isaías Dios y el siervo del señor el profeta habla sobre Dios capítulo 40 por ejemplo y versículo 12 en adelante el profeta está hablando sobre Dios o acerca de Dios quien midió las aguas con el hueco de su mano es el profeta el que está hablando acerca de Dios pero también en otras ocasiones el profeta habla de parte de Dios en nombre de Dios capítulo 56 y versículo 1 así dijo el señor y a continuación viene lo que dice el señor y esta es la palabra así dijo el señor que tantas veces encontramos no solamente en Isaías sino en los demás profetas el profeta hablando de parte de Dios y en otras ocasiones vemos en esta segunda parte del libro al profeta hablando a Dios dirigiéndose a Dios como nosotros nos podemos dirigir a Dios en oración y el profeta Isaías lo va a hacer capítulo 63 y versículo 15 mira mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada donde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado y a continuación él sigue sigue dirigiéndose a Dios está hablando a Dios así que el profeta habla sobre Dios el profeta habla de parte de Dios y el profeta habla a Dios pero hay otros pasajes en los que ya no es el profeta el que está hablando es Dios mismo en primera persona es como si Dios le dijera a Isaías retírate apártate que ya que ahora voy a hablar yo directamente sin necesidad de pasar por por ti y efectivamente eso es lo que vemos una y otra vez en este libro capítulo 41 por ejemplo y versículo 1 escuchadme costas y esfuércense los pueblos ¿quién está hablando aquí? ¿Isaías? no fíjate lo que sigue diciendo acérquense y entonces hable estemos estemos juntamente a juicio y ese estemos es vosotras costas y pueblos y yo que no es el profeta sino que es Dios mismo el que está hablando directamente esto es una peculiaridad de esta parte del libro de Isaías como Dios habla sin necesidad de que el profeta hable por él y luego está el siervo siervo del Señor que habla también de sí mismo 48 16 acercaos a mí oí de esto desde el principio no hablé en secreto desde que esto se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu aquí está hablando el siervo del Señor que está siendo enviado por Dios mismo bien vemos aquí las divisiones que podríamos hacer de esta segunda parte del libro de Isaías es muy importante que estemos leyendo este libro durante todas estas semanas para que podamos quedarnos entonces con la enseñanza capítulo 42 hay un canto nuevo capítulo 44 23 canto de cielos y tierra capítulo 49 13 canto de cielos y tierra y capítulo 54 1 canto de júbilo canto 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 sí los cantos recorren todo este libro de Isaías y así comenzamos con la segunda parte del libro y nos metemos en el capítulo 40 y el capítulo 40 es donde comienza con un tono diferente al que anteriormente hemos hemos escuchado hay cuatro voces cuatro voces que proclaman algo en estos primeros versículos del capítulo 40 en primer lugar está la voz de consolación versículo 1 consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro dios hablada al corazón de jerusalén decirle a voces aquí está la primera voz que su tiempo ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano del señor por todos sus pecados y lo que aquí está el profeta viendo con antelación por lo menos con 150 años de antelación es el retorno el regreso del pueblo de dios de babilonia otra vez a la tierra de israel de ahí esta palabra con la que se inicia esta parte del libro que es consolaos una palabra de consolación para alguien que ha pasado un periodo difícil muy difícil de hecho cuando aquí dice en el versículo 2 hablada el corazón de jerusalén decirle a voces que su tiempo esta palabra que se ha traducido aquí como tiempo es tiempo de servidumbre su servidumbre ya se ha terminado la servidumbre es pasar por un periodo en el que uno está sometido a circunstancias muy complicadas y muy difíciles y efectivamente eso es lo que pasó en babilonia ese tiempo de servidumbre se ha terminado y aquí es donde se anuncia el perdón de su pecado su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ha habido un pecado y ha habido un perdón mayor que toda la profundidad y la enormidad de ese pecado es es la gracia de Dios es la voz de la consolación que Dios está aquí dando para que su pueblo lo escuche lo oiga la reciba segunda voz he dicho que había cuatro voces en estos primeros versículos la voz de consolación segunda voz la voz de preparación versículo 3 voz que clama en el desierto preparad camino al Señor enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios una voz se oye en el desierto hay que salir al desierto a la soledad para escucharla y esto sigue siendo una verdad permanente también para hoy en día incluso más hoy en día que nunca quizás porque sabes lo que tenemos en medio una algarabía de voces vivimos en medio de una algarabía de voces estamos todo el tiempo escuchando mensajes ponemos la televisión y estamos cambiamos de cadena pasamos a otra cadena y está todo el mundo opinando dando sus ideas lanzando sus mensajes nos conectamos a internet con las redes sociales y todo lo demás y estamos escuchando también mensajes las opiniones las ideas de unos y de otros etcétera etcétera es interminable y al final terminamos con una confusión con un lío en nuestras cabezas que no sabemos con qué quedarnos hay que salir al desierto a la soledad en la soledad con Dios uno a solas con Dios para poder escuchar nítidamente esta voz la voz de Dios en su palabra para poder hacer los preparativos necesarios adecuados para Dios un camino adecuado para Dios enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane aquí vemos de nuevo el símil el simbolismo de la geografía valles montes lo áspero lo torcido pero eso no es nada más que una comparación para ilustrar la preparación que tenemos que hacer en nuestro corazón para que pueda haber nuestro corazón pueda estar apto y dispuesto para recibir a Dios el valle nos habla de lo que está hundido podemos a veces caer en estados de desesperación de hundimiento y hay un peligro ahí porque podemos caer en la desesperación los montes y los collados nos hablan de lo elevado de lo alzado y eso puede indicar el orgullo y la autosuficiencia eso tiene que rebajarse lo torcido lo retorcido lo desviado lo áspero lo que es intransitable no hay quien ande por ahí eso tiene que allanarse es una voz que nos llama a la preparación de nuestro corazón segunda voz tercera voz la voz recordatoria versículo 6 voz que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo porque que podemos olvidar o tenemos la tendencia a olvidar que no somos nada en última instancia que nuestra existencia es fugaz y que todas nuestras fuerzas se pueden consumir en un momento y esta voz y esta voz es recordatoria de esta gran verdad para que no olvidemos que es lo que realmente somos lo que pasa lo que desaparece la hierba versículo 7 la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del señor sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo pero esta voz recordatoria también nos recuerda que es lo que dura que es lo que permanece que es lo que vale lo que queda para siempre nosotros no lo que queda para siempre es lo que dice el versículo 8 sécase la hierba marchítase la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre eso es lo que vale esta palabra esta es la voz de consolación la voz de preparación la voz recordatoria y la voz de esperanza versículo 9 súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ved aquí al Dios vuestro es la voz de esperanza que trae alegría y gozo porque Dios viene personalmente entonces para estar en medio de su pueblo verdaderamente el comienzo de esta parte del libro de Isaías es un comienzo magnífico es un comienzo alentador maravilloso como dice ahí de consolación esta primera parte del capítulo 40 muestra lo que Dios hace pero a continuación muestra esta segunda parte lo que Dios es y aquí veíamos una cosa un recurso que Isaías echa mano del mismo vez tras vez dijimos que eran las preguntas ¿os acordáis? las preguntas dijimos que era un recurso que hasta el día de hoy siguen usando los abogados y los fiscales para llegar a una conclusión a una verdad a la que ellos quieren llegar pues aquí tenemos a Isaías recurriendo echando mano de las preguntas para llegar a determinadas verdades versículo 12 ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos junto el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? evidentemente detrás de esta pregunta está la identidad del creador que ha hecho todo eso y del poder que el creador tiene para hacer todo eso porque fíjate las aguas las ha medido las aguas se refiere a las aguas de los océanos con el hueco de su mano los cielos los ha medido con su palmo son todo ilustraciones otra vez para hacernos ver que por más grande que pueda ser esta creación y efectivamente los telescopios el Hubble ese y otros que hay por ahí van descubriendo cada vez más y más profundidad e inmensidad del universo hasta el punto de que no sabemos dónde va a acabar esto pero no importa no nos asusta todo eso de decir ahí va si era más grande de lo que nunca habíamos pensado ha medido los cielos toda esa inmensidad y lo que está por descubrir todavía los ha medido con su palmo es el poder es la grandeza del creador no solamente el poder y la grandeza es la sabiduría también versículo 13 ¿quién enseñó al espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? otra vez la pregunta el recurso la pregunta y claro la respuesta a esta pregunta es ¿quién? nadie no ha necesitado ayudantes no ha necesitado nadie que le echara una mano que un consejero que le dijera mira ten cuidado con esto hazlo de esta manera no vaya a ser que te equivoques y luego las cosas no funcionen en el universo no no ha necesitado él solo se ha bastado para hacer todas las cosas y hay una verdad aquí detrás de todo esto muy importante también que está hablando del espíritu del Señor el espíritu de Dios por lo tanto el espíritu de Dios es creador el espíritu santo es creador de todas las cosas por lo tanto es Dios versículo 14 seguimos con las preguntas ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿le enseñó ciencia? ¿o le mostró la senda de la prudencia? y la respuesta es otra vez nadie porque él es suficiente autosuficiente para hacer todas las cosas aquí tenemos la identidad del creador ¿quién es el creador? y a continuación pasa a describir su naturaleza y para describir su naturaleza lo compara con varias entidades en primer lugar con las naciones versículo 15 he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo ni el Líbano bastará para el fuego ni todos sus animales para el sacrificio como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es fíjate las palabras nada e incluso menos que nada es decir menos que cero son las naciones no las pequeñas solamente los grandes imperios Babilonia Asiria Persia Roma todo lo que venga después nada menos que nada en su comparación en comparación con Dios en comparación no solamente con las naciones sino también con los ídolos versículo 19 o mejor 18 ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata pero es evidente que todas esas imágenes eso ni de lejos puede representar a aquel que ha creado todas las cosas y con el cual ni las naciones pueden compararse ¿cómo se va a comparar una talla ya sea de madera o de bronce o incluso de oro para representarlo? Eso es una degradación eso es una perversión de lo que Dios es y finalmente se le compara con los poderosos los poderosos de este mundo versículo 23 él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellina los lleva como hojarasca los grandes de este mundo los que tienen el poder en su mano que parece que están ahí son inamovibles y hacen su voluntad y hacen lo que quieren y manejan las cosas a su antojo aquí tenemos como si nunca hubieran sido plantados en comparación con él que es eterno y verdaderamente grande y esta inigualable naturaleza de Dios incomparable no tiene semejanza con nada de lo que podemos ver ni conocer porque él es único también se aprecia por su obra en el versículo 26 levantad en alto vuestros ojos y mirad quien creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llama por sus nombres ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio está hablando de sus criaturas sus criaturas son todo el universo galaxias cometas estrellas millones y millones billones con B trillones cuatrillones de cuerpos celestes hay en el universo y está diciendo aquí que a todas llama por su nombre conoce a cada uno de esos objetos en particular cuenta su ejército hay algún jefe que conoce los nombres de todos sus hombres de todo su ejército no hay algún general que conoce los nombres de todos sus soldados no conoce el nombre del coronel y del teniente coronel y del comandante tal vez del capitán y luego ya bajando del capitán cuando llega el sargento y al cabo es imposible como va a tenerlos en la cabeza conoce a los más inmediatos pero los de más abajo no los conoce no puede tiene una limitación pero aquí tenemos al jefe con mayúscula de todo el ejército celestial que conoce por nombre a cada una de sus criaturas aquí vemos la trascendencia de Dios la trascendencia de Dios está más allá de todo lo que nosotros podamos pensar pero y ya vamos terminando a la vez y al lado de esa trascendencia de esa grandeza de Dios vemos la cercanía de Dios para con su pueblo versículo versículo 29 él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caben y los muchachos y los jóvenes se supone que son los fuertes porque están en la etapa de la vida donde el vigor está en pleno apogeo pero incluso ellos se fatigan y se cansan flaquean y caen pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán la trascendencia de Dios por un lado la grandeza de Dios incomparable y por otro al mismo tiempo la cercanía de Dios para con su pueblo para nosotros cuando estamos también cansados y sin fuerzas que no podemos más ahí es cuando Él está a nuestro lado lo dejamos aquí y si Dios quiere la semana que viene continuamos entonces con capítulo 41 y siguientes de este profeta que el Señor os bendiga hasta el próximo día recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad a su gran amor a su gran amor